Ya seamos jugadores expertos como novatos, en el mundo de Minecraft puede ser que pasemos por alto muchos detalles, algunos de ellos que se pueden ver a simple vista o otros que para encontrarlos tendrás que investigar bastante. Seas un jugador veterano o no, seguramente, algunos o bastantes puntos del vídeo puede ser que no los sepas, pero como siempre, la experiencia hace a los maestros. Y si sois jugadores expertos, la mayoría de los puntos de este vídeo ya los conoceréis, ya que son cosas que aprendemos con el paso del tiempo. Si conocéis alguna curiosidad que no se muestra en este vídeo y los anteriores, dejadla debajo en los comentarios, y lo más seguro es que salga vuestro comentario acompañado de la curiosidad que dijisteis en el siguiente vídeo. Bienvenidos a 30 cosas curiosas que hay en Minecraft, quinta parte. Las botellas de agua arrojadizas apagan el fuego. Hay un easter egg en el juego relacionado con los vindicadores. Si a estos les ponemos el nombre de Johnny con una etiqueta, atacarán a cualquier mob que se encuentren, sea hostil o no. Recordad que los vindicadores de normal solamente atacan a los aldeanos y a los jugadores. Esto claramente es una referencia a la película The Shining, que traducido al español es el resplandor. Little pigs, little pigs, let me come in. El tamaño antiguo de los portales era de 10 bloques de obsidiana para poder ser usado. Actualmente el tamaño de estos puede ser mucho mayor, haciendo por ejemplo portales de 20x20 bloques de obsidiana o incluso mucho más. Los invocadores tienen una probabilidad de tirarnos un objeto llamado el tótem de la no muerte, que como podéis ver es el que tengo a la mano. El cual, si lo llevamos en la mano izquierda o derecha al morir, este nos resucitará y nos dará una regeneración de vida bastante considerable y un escudo temporal contra el daño físico. Por lo muy grande que sea el mundo de Minecraft, hay un límite de 3 fortalezas por mundo, y la edición de consolas solamente hay una. Las 3 fortalezas se generan en ángulos iguales desde el punto del centro, es decir, se encuentran a 120 grados cada una de la otra en factor al punto de origen. Las brujas fueron el primer mob femenino añadido en Minecraft, a pesar de su aspecto parecido a un aldeano o hombre. A veces, raramente, un cofre de una mina abandonada puede generarse al lado de otro, generando un cofre grande de forma natural. Si una bruja lanza una poción a otra, estas empezarán a atacarse con pociones, pero nunca terminarán la pelea, debido a las pociones de curación que estas se pueden tomar en combate. Si un jugador quema con un mechero a una araña en estado neutral, es decir, de día, esta recibirá daño, pero no devolverá el ataque, e incluso estando enfrente de ella, o tirándole encima cubos de arena o gravilla. Las brujas no pueden matar esqueletos, de ninguna manera. ¿Cansado de que los zombies no paren de molestarte y no te dejan morir tranquilamente? No os preocupéis, si usáis el comando barra kill moriréis instantáneamente, y así no le daréis la satisfacción a ese zombie pesado de mataros. Quien ríe el último, ríe mejor. Las esponjas antiguamente solo se podían conseguir en modo creativo y no tenían ninguna función, aparte de la decoración. Ahora se pueden conseguir estas en los templos marinos, y tienen una función más, que es la de absorber el agua. Cuando estas pasan a ser una esponja mojada, para secarlas, podremos meterlas en el horno. Hay distintos colores en la piel de un gato, pero la de color negro, en concreto, es una referencia al gato de uno de los desarrolladores de Minecraft, en concreto, el gato de Jeb. La estructura de Wither se puede hacer también de forma horizontal, pero el Wither saldrá en modo vertical de todas maneras. En las primeras versiones en las que se introdujeron las pirámides, había ciertas partes que eran de lana, concretamente en la sala principal, pero ahora, desde la versión 1.8, se ha cambiado esta por arcilla. Si hay un invocador cerca de dos ovejas azules, éste las convertirá en ovejas rojas. Esto no funciona al revés. Durante el proceso de la conversión, podemos escuchar lo siguiente. Esto es una referencia al juego Age of Empires, donde los sacerdotes que eran una unidad civil, podían convertir a unidades enemigas en unidades nuestras, cambiando el color de esas unidades a lo nuestro. Éste era el llamado Hechizo de la Conversión. Si le tiras cualquier objeto a un cactus, hará que éste desaparezca. Este efecto es similar al de la lava. Las arañas solo son agresivas por la noche. Si vienen a atacarnos de noche y se hace de día y no les hemos pegado, éstas no nos pegarán, o si nos pegan lo harán un par de veces y perderán el interés. Pero si atacamos a una araña siendo de noche y se hace de día, ésta continuará persiguiéndonos. Si hacemos clic a una araña en el modo de juego 3, podremos ver cómo ella ve el mundo con esa forma tan curiosa con el que lo ve. Los Enderman, al estar en contacto con el agua y la lluvia, se teletransportan inmediatamente. Notch es el único que al morir nos suelta una manzana roja, así que si alguna vez lo veis por ahí en algún servidor y lo matáis, ya sabréis que como mínimo os llevaréis una manzana. El Wither puede ver a los jugadores y criaturas bajo los efectos de la invisibilidad, así que tratéis de esconderos de él de ésta manera, porque os será completamente inútil. Los golems de nieve, al igual que los de hierro o ocelotes, no sufren daño de caída, ya podemos tirarlos de cualquier altura que éstos ni lo notarán. Hay un bloque oculto llamado bloque de estructura, que podremos obtenerlo mediante el comando barra give espacio nuestro nombre espacio minecraft dos puntos structure barra baja block, el cual nos permitirá crear estructuras existentes en el juego o bien copiar unas y luego pegarlas. Al entrar en combate contra un Enderman, si le miras a las piernas harás que éste camine un poco más lentamente, pero si llega a golpearte, lo haré igual de fuerte que otro de normal. Si a un conejo le ponemos el nombre de Toast, se hará de color blanco y negro. Habitualmente los Enderman suelen coger bloques en la mano, y dependientemente de si son bloques naturales o bien sean bloques que hemos puesto nosotros. Si un Enderman muere con el bloque que lleva en las manos, este bloque desaparecerá y jamás se podrá recuperar. El dragón de Lend es el único mob hostil que aparecerá en el modo de juego pacífico de minecraft, y éste además nos atacará. Si lanzas una poción de invisibilidad a una araña o Enderman, sus ojos se seguirán viendo. El dragón de Lend es el único mob en todo el juego que puede atravesar bloques. Antes de empezar con los saludos, tengo que deciros una cosa. Este será el último vídeo en el cual saludaré. Esta sección del vídeo me encanta, pero llega un momento en el cual se hace incontrolable con tantos saludos, y supone mucho esfuerzo hacerla. Una vez dicho esto, empecemos con los saludos. Saludos para... RG Home Freddy Hernández Ferran Caenda Nicolás Friedman GP007 Palio Santos Lego Maruja Maruja Striker341 Jessica Solorza Octavio Luján Randy Simón David Gamers Juanís Horta Fabria Amarilla Gosotro Eddie Asi Eliud Andrade Ailén Villarreal Murhi Gamer Nazareno Quintana Jessy García Beto Pro 7800 Gilmón 1.0 Sonia Blue Killer H07 Berk XD Lía Malagón Lala Maldonado Hernández José Manuel Castaño Silva Vallito Crafter Jesús 64 Juan 100 Oh My God Johan Kurt Margarita Poblete GameNight 999 El Crack Halo 0017 Gus Gamer 075 Joaquín Saneli Cerdi Dani 589 Plays Hatsune Whiskas Ángel Santa Cruz El Brother Tiago Campuzano Alex Carrillo Brandon Gómez Mariano Acosta La Poeta El Brownie Hola Mis Pastelitos Jesús Berlanga Lucario El Amijo de Todos Osvin Vides Diego 25 Manuelito 03 Top Previers 24 Nicolás Silva Andrés Uyuguari Mister Anonymous Villasana Ang Yajir Lengamer 8575 Rodolfo Márquez Iván Indra Johnny García Kevin Álvarez Superbrains 777 Gael Gómez Dilan Xpectro LOL Mondex Virricardini Freddy Carajo IsmaGamer Delicatos Gamer Azuna Gamer Angélica León Elmoreno WTF Castillo Tomx Gamer Pablo T Maker 800 Weldmo HDA Hafrodo 72 Biciper 15 The Diamond Peak 510 Juan Carlos Martínez Monse Monello Pepe Pogos Diego Calderón Víctor Donaire Montaño Cristóbal Reyes Minecraft Pro Jesús Méndez Cerrada VCKOG Gamer Giovanni 444 Fichito el Aventurero Gonzalo Pose Jiménez Juan Sebastián Rosero Sarchi Hairful Chante Pro Briar Beauty Carlos Briones Juan Polo Steven Viteri El Chuto Alan Troll Alien 2405 Adrián Escandón José 147 LOL Joel Alejandro Bonilla Serra Gaspar Torres Venegas Troturex Omar Waxon Oscar Pérez Alejandro Renteria Aleprez Gamer Damian Dami Lau Mora Neixer Gamer Juanpa Gamerz Fernan 552 Ángelo Varillas Reyes Luis Cacha Abel Quisque Joe Osea Gripper Play Alex Gamer Fernando Policía 904 Javi Jesús Estuardo El Crack Luis Gamer 96 Royplay 3R 39 Fernanda Terán Edson Barragán Jesús Sosa Richie Foxy 87 Brian Angel Kiva 69 Jean Paul Larena Daniel Hernández Johanna Carballo Jordi Mosquera Ian Mitchell Gamer 05 Jeremy Barrera Violeta 23 Ricardo Gómez Román Salvador Orozco Alor Alexis Barrientos Ramírez Joaquín Solis Lian JJS3 Oliveros Ricardo Cárdenas Ruiz El Tío Manolo Pilar Navarro Sebastián 320 Ángel 18 Ángel 18 Enrique Garuña Nedved Zelaya David Arcos Bruno Cobas Joel Campos Malukiz Jesús Alexander Mitroglou 6829 Inés Parra Josh999 Sánchez Celia Gaeta Natalia Briseño Jair Daniel Rodríguez Márquez Undertale Sands Blocks Cristal Araiza Mario Films Luis Alberto Paz Agraz Jesús Emilio Hernández Franco López ZWPV Ángel Martínez Ayrton Esquivel Pro Martina Paz Ronzoni Orlando Gina777 Juan Carlos Muñoz Rojas Trojan Force Ana Cruzi Alexander Morales Cristian Martínez Sagnis The Itch Dog Elian Tecrafter Edward Santiago Rueda Medina Cosmica Diez Juan Chojuano Marcelo Muñoz Gutiérrez S.E.M.I. Chido Fabri Gigi Ceballos Miguel Player Enzo San Martín Mateo GM08 Pro2000 Master Josué Ismael Elguera Iván Fedorov Beth García Nomdedeu Jerlil Lally Demon Gael Gamer Minecraft Pocket Edition Lucio Manzi Agustín 1234 Jennifer del Carmen Maldonado Lizana Felicidades por tu 10 aniversario Y por último a Job Sentis Y este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado y nada Nos vemos en un siguiente vídeo Hasta luego Adiós Agradecimientos a los que nos vemos en el próximo vídeo Agradecimientos a los que nos vemos en el próximo vídeo Agradecimientos a los que nos vemos en el próximo vídeo Agradecimientos a los que nos vemos en el próximo vídeo Agradecimientos a los que nos vemos en el próximo vídeo Agradecimientos a los que nos vemos en el próximo vídeo Agradecimientos a los que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.